Buen día Mario, buen día para la audiencia. Bueno, una vez ya fijada la fecha de las elecciones para los convencionales constituyentes, resta en lo que queda de tiempo al Departamento Ejecutivo Municipal llevar a cabo el trabajo de concientización e información al resto de la ciudadanía sobre la importancia, sobre la sanción de esta norma que va a ser la constitución de la ciudadanía en Funes. No solamente en Funes, sino a los colegios, a las diferentes instituciones que conforman nuestra comunidad. Para ello ya estamos trabajando en un plan en donde hemos dado participación a algunos docentes del Magisterio, quienes ellos mismos están en este momento preparando un guión, un video informativo para los niños de nuestra ciudad y tenemos al Departamento Ejecutivo Municipal en su integridad analizando cuáles son los puntos más relevantes que deberá llevar el proyecto que oportunamente sea aprobado. Va a ser una ardua tarea poder transmitirle a todos los vecinos sobre la importancia de la sanción de esta ley. Pero bueno, creo que nos toca estar acá en este momento que va a ser histórico para la deán Funes y esperemos que todos entiendan sobre eso, estar a la altura de las circunstancias por el momento en que nos toca vivir. No solo que entiendan los funcionarios, sino también lograr que la gente entienda qué es y para qué va a servir porque es necesario que la gente se acerque y ese día vaya a votar en gran cantidad de la enorme responsabilidad no solo del Departamento Ejecutivo y los medios, sino también, me parece, de los partidos políticos salir a los barrios. Exacto, yo creo que el común de la gente es nuestra aspiración, por lo menos desde el municipio, de que pueda entender de qué se trata esto, de lo que tanto venimos discutiendo desde hace tiempo y que desde hace muchos años se venía prometiendo la sanción de esta ley y se venía hablando sobre las necesidades de que Dian Funes tenga su carta orgánica. Bueno, finalmente este año ya vamos a elegir los representantes del pueblo para que la fredacten. ¿Cuál es el punto más importante para explicarle al ciudadano común de los barrios qué es una carta orgánica y para qué sirve? Bueno, la carta orgánica es la constitución. Sabemos que los municipios son autónomos, tenemos una constitución nacional, una constitución de la provincia de Córdoba, lo que vamos a hacer es sancionar la constitución de la ciudad de Dian Funes. Como constitución que es, o norma fundamental, esta norma lleva la declaración de principios y de derechos del cual vamos a gozar los ciudadanos de la ciudad de Dian Funes. A través de la misma podemos crear nuevas instituciones, regular las instituciones que actualmente rigen en nuestra vida, en sociedad y asimismo también elaborar un perfil de ciudad hacia el futuro. Al ser una constitución sabemos que para sancionarla primero debemos elegir los representantes que van a llevar a cabo esta sanción de la ley, pero si la queremos modificar a un futuro debemos llevar el mismo paso, sancionar una ordenanza para que llame a elecciones, para que elija constituyente. Por lo que entendemos que debemos atacar dos puntos. En primer lugar, y que hablábamos al principio, la cuestión informativa y de concientización hacia el ciudadano sobre la importancia de esto. Y en el segundo punto, saber elegir a los mejores para que sean los constituyentes, de que estas personas realmente gocen de las cualidades técnicas que tengan a la altura de lo que se necesita. Porque algún error en la redacción de esto acarrea que para poder reformarlo tengamos que volver a llamar a elecciones para elegir constituyentes que reformen esta norma. De hecho ya hubo casos. Ya hubo casos en alguna ciudad cerca de Lianfunen donde algunos errores los han dejado presos de una trampa y bueno, necesitan, para poder modificar esto, hacer los pasos que te estuve indicando. Pero bueno, desde el Departamento Ejecutivo y también desde el Consejo Deliberante se va a llevar a cabo durante todos estos meses el trabajo informativo hacia la ciudadanía y es nuestro anhelo que todos los Lianfunenses participen, no solo con el voto, sino que aportando ideas que creo que es lo más importante.